¡Hola chicos! Es un gusto saludarlos. El día de hoy aprenderemos el número 6. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Para iniciar, me gustaría que contáramos hasta llegar al número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora contemos 6 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora me ayudarás a identificar dónde hay 6 objetos. Muy bien. ¿Aquí tenemos 6 objetos? No, ¿verdad? Vamos a contar cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos aquí 6 objetos. Veamos de este lado. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. De este lado tenemos 6 objetos. Y ahora vamos a ver el siguiente video del número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Seis canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando. Y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis, seis es un número mágico. Seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número 6. Seis canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. Seis aves se quedan mirando. Y ven seis flores y abejas zumbando. Seis, seis es un número mágico. Seis hormiguitas marchando muy rápido. Seis, seis perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número 6. Excelente chicos. Lo han hecho genial. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye.